Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canario, Iremacurto Kenels. Bueno, hoy les voy a hablar como criador, que es lo que suelo hacer siempre, como criador de perros, porque no solamente he criado perro de presa canario, he criado pastores alemanes, westies, cockers, fox terriers, podencos ibicencos, podencos canarios, siempre pensando estas razas desde el punto de vista de la funcionalidad. No los cockers, ni los westies, ni los fox terriers, pero sí las otras razas. Con los perros que más he trabajado ha sido con los pastores alemanes de líneas de trabajo, porque la mayor parte de los perros que yo vendía, cachorros de pastores alemán, los vendía sobre todo en Tenerife, algunos para Gran Canaria y algunos para el resto de las islas. En una ocasión vendí para Madrid una perra, si no recuerdo mal, y en otra ocasión para Italia. O sea, mi mercado era aquí porque criadores de pastores alemanes, de líneas de trabajo y de exposición, hay en todo el mundo. Bien, entonces, con los perros que más he trabajado ha sido con los pastores alemanes de línea de trabajo y con los perros de presa, especialmente los míos, por razones que ahora no quiero entrar a... No quiero entrar a... porque sería crítica. Tendría que entrar ya un poco como crítica. Pero no, no, hoy no tengo el ánimo para eso. Presas Canarios, para diestrar, pues muy pocos. Uno, uno de un farmacéutico que lo he mencionado, extraordinario, y alguno más, pero de muy poca calidad. O sea, en el adiestramiento no respondían. Y eso justifica mi opinión con respecto a los perros de presa Canarios que se criaban y se crían para las exposiciones. Y a veces no solamente para... o sea, no para exposiciones, sino criaban perro de presa, pero sin más. Criar perro de presa. Y eso, la cría que no esté enfocada de cara a la selección, a una determinada y muy concreta selección, que es la del trabajo, la de la guarda, cuando digo trabajo, a veces me quedo yo dudando si utilizar ese término o no. Cuando yo digo trabajo no me refiero a un perro de presa Canario que se le cría y selecciona, que no es mi caso, pues para un tipo de adiestramiento, como se hace con el Malinois, con el pastor Lemán, llamémosle de línea de trabajo, y otras razas que seleccionan pensando en eso. Y yo no he seleccionado mis perros de presa Canario, ni los seleccionado. O sea, yo siempre que pongo una perra a un macho, que los apareo, pienso en el perro multifuncional. Que guarde, que defienda especialmente, y que ataque y persiga, y para eso los he adiestrado también. Pero que es peligroso en un perro de presa Canario, como yo lo interpreto, como yo lo entiendo, como yo lo crío, lo selecciono, entraña cierto peligro someterlo al ataque una y otra vez. No sé si me explico. Porque se convierte, se puede convertir en un perro peligroso. Perro mordedor, que es a lo que voy, ¿no? A mí no me convence lo del perro mordedor. Y ya lo he, este tema ya lo he tocado en otros vídeos. El perro de presa Canario, yo lo entiendo como perro de guarda, como perro de compañía, como perro de familia, como perro de nave industrial para un chalé. Eso sí, que tenga un buen instinto de guarda. Y ese perro, sin previo adiestramiento, si tiene el instinto de guarda y tiene el temperamento, no hará falta adiestrarlo. Otra cosa es, que ya en eso entraremos más adelante, la provocación del perro. Bueno, entonces, mi mayor experiencia, o sea, la máxima experiencia que yo he adquirido ha sido con los pastores alemanes y con los perros de presa Canarios, fundamentalmente los míos. He observado el comportamiento de otros perros, que no son los míos, en Canarias, conozco el tema, y el resultado ha sido muy variado. Unos perros de presa, llamémosle Canarios, sin ningún tipo de trabajo han funcionado muy bien, minoría, con mucho instinto de guarda, con temperamento, y en ningún momento fueron adistrados. Por ejemplo, que yo sepa, el trío, que no era un perro mío, no tenía nada que ver, que yo sepa, con mis perros de presa, de Gran Canaria, ese perro, que era de Agustín López Melo, de Óscar Muñoz de las Nieves, y del otro joven que había estudiado veterinaria, y bueno, que luego no pudo seguir porque sufrió un accidente automovilístico, y lo afectó en cierto sentido. Bueno, pues este, Javier, creo que se llamaba, pues ese perro, desde mi punto de vista, era un perro de presa Canario excelente. Se le crió y seleccionó, o mejor dicho, los reproductores se seleccionaron a la hora de aparearlos, pensando en la función de guarda, defensa y ataque de la... Yo pienso que no, que ese perro fue un producto de los perros de esos años, de los años 80, finales, si no recuerdo mal, pues para las pechadas. Yo lo vi, ese perro, en un par de ocasiones, y lo observé, y tenía instinto de guarda, y era muy valiente. Según tengo entendido, yo no lo presencié, lo que voy a relatar ahora, Agustín López Melo, y los socios del... Socios, amigos, al parecer compraron un burro, un asno entero, para sacrificarlo y obtener carne para los perros. Y lo dejaron atado, atado, no sé, allí en el... donde lo tenían, en el Cebadal. Voy a procurar ceñirme a lo que a mí se me contó, porque yo no lo vi. Igual si me escucha Agustín López Melo y Óscar Muñoz de la Nieve y eso, pues me corregirían en algunos aspectos, pero yo me quedé con lo esencial. Bien, entonces, ese asno estaba allí dentro, esperando su hora, y una noche, el perro trío se soltó, rompió el collar, la cadena, lo que quiera que fuera, y al día siguiente, cuando llegaron allí, las personas que atendían en la industria de muebles, me parece que era, pues el asno, o sea, el trío había matado al asno. Estaba allí, hierto, muerto. Para eso hace falta ser mucho perro, mucho perro porque los asnos se defienden de forma rotunda, no se dejan dominar fácilmente, y menos por un depredador, por eso se utiliza también en algunos rebaños en España y fuera de España, en algunos rebaños de ovejas contra el lobo, aparte de los perros loberos, tienen también entre las ovejas dos o tres asnos, hembras fundamentalmente, porque los asnos habría que castrarlos, yo no sé si funcionarían igual, no tengo ni idea. Bien, pues, el trío mató ese asno. Entonces, eso es un buen perro de presa. Ese es un buen perro de presa desde mi punto de vista y para guardar era un perro. Luego, el perro que tuvo Domingo Salcedo, el cabrero, que yo lo he tenido mostrándolo aquí durante varios vídeos, el perfecto, ese perro no fue adiestrado, lo que entendemos un adiestramiento, ¿no? Por un profesional, no. Ese perro lo crió Domingo Salcedo desde pequeñito, desde que se lo llevó de aquí. Quiero aclarar otra vez que la perra Sandy era la madre de ese perro y el 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 era el padre. Entonces, venía en un porcentaje muy alto de su genética de mis perros de presa. Entonces, este perro lo crió Domingo Salcedo desde pequeño en su casa junto con las ovejas, perdón, con las cabras porque en esas fechas tenía cabras, no tenía ovejas y se fue haciendo a la mano del cabrero. La gran diferencia que hay entre los perros criados en manos de ganaderos que están los perros todos los días con los cabreros, con los ovejeros y más este tipo de perros porque estos no son perros loberos, estos no son perros de presa. El perro lobero tiene otros comportamientos que espero hacer un vídeo o dos con respecto al comportamiento del perro lobero no solamente en España con los mastines españoles, Portugal lo mismo y con los cangales y con los caucasianos y con los alabáis y todo eso, esos son todos perros loberos, esos no son perros de presa y el comportamiento es distinto distinto en varios aspectos, ya lo veremos. Entonces, yo he podido observar los perros que se crían tipo presa en mano de familias de campesinos, de cabreros, de ovejeros, con vacas, ese entrar y salir con el ganado, ese trato que les dan los campesinos con su idiosincrasia, hoy en día ya no se crían de la misma manera, lamentablemente, porque hoy en día pues automóviles para acá, automóviles para allá, tractores y tal, entonces, antes era distinto, antes los perros iban con las vacas, cuando iban con los arados, con las carretas, en todas partes y esos perros cumplían las funciones y lo aprendían y el instinto de guarda afloraba, un perro tenía que ser realmente malo, o sea, de poca calidad para que no reaccionara y yo recuerdo un perro cruzado de pastoralemán con mucho pastoralemán que se lo regaló un señor de Santa Cruz a Paulino el ovejero este señor murió hace muchos años toda su vida fue ovejero y cabrero más veces tenía cabras otras veces tenía ovejas yo lo traté mucho entonces en una ocasión se me presentó aquí con las cabras no sé si en esas fechas llevaba cabras o ovejas y traía el perro suyo una perra o un perro de esos cruzados tienen varios cruces yo le digo mil leches pero seleccionados para las ovejas y para las cabras y el que no servía fuera entonces se criaban a la mano del ovejero o del cabrero y siempre con el ganado bien por esa ocasión trajo también el perro cruzado de pastoralemán que le regaló un señor de Santa Cruz porque decía que no servía para guardar entonces yo tenía en aquellas fechas el chío el chío viejo el primer chío que yo tuve que fue un perro excepcional y entonces él me propuso para que su perro de pastor espabilara pues echárselo al perro mío digo no hombre no digo como vas a echarle tú el perro ese al perro mío luego vamos a tener un problema para separarlos porque el perro mío el chío no lo va a soltar dice no importa bueno tanto insistió que se lo echamos al chío de entrada el pastor alemán no quería saber nada del asunto pero llegado un momento cuando vio que el chío lo sacudía él empezó a reaccionar y llegado un momento él no solamente se defendió sino que se opuso a la agresión de chío bueno llegado un momento de mutuo acuerdo Paulino y yo separamos los dos perros y dice ya tiene suficiente dijo Paulino bueno resumiendo en manos de Paulino ese perro llegó a ser un gran perro de pastor y defensor con instinto de guarda es decir que los perros el mismo perro en manos de una persona o de unas personas o de otras será una cosa u otra y eso lo saben adiestradores con experiencia y sobre todo los adiestradores como yo que soy muy de campo y yo he tratado mucho con la gente de campo he observado a los ovejeros y a los cabreros y a los bueyeros y he charlado con ellos durante muchos años yo he aprendido de todos algo soy un autodidacta en mi vida en todos los aspectos soy autodidacta aprendo de unos y otros con los caballos es lo mismo mucho trato con los caballos mucho adiestramiento con los caballos porque una cosa es el adiestramiento y otra cosa es la doma el manejar los potros con los que hay más problemas hay es con los potros enteros bueno pues todo eso me ha ayudado a mí luego en mi profesión de adiestrador y de criador y en mi profesión dentro del mundo del caballo yo no compito con nadie nunca ni con los perros ni con los caballos me limito a trabajar con ellos para los fines que yo me propongo yo sigo los concursos de doma por ejemplo en caballos he visto vídeos de perros he visto en Alemania fui al primer campeonato del mundo de trabajo con pastores alemanes el primer campeonato del mundo porque hasta esas fechas solamente era alemán o europeo yo asistí al primero me interesaba y allí fui a verlo fue en Munster bien entonces a lo que voy es que los ese perro con mucho pastore alemán llegó a ser un gran perro ese perro en manos del señor que lo tenía en Santa Cruz no servía para nada por eso se lo regaló a Paulino bien otro perro lo tenía Chelo aquí abajo en el Ortigal siempre atado bien alimentado eso sí con una cadena tratado con cariño eso sí pero llegado un momento cuando ya el perro era completamente adulto se lo regaló a Rosendo un señor que era bueyero hace muchos años que murió bueyero agricultor del campo y el ganado vacuno era el que manejaba y ese perro en manos de Rosendo fue despertando y aprendiendo el instinto todo entonces ese perro cambió totalmente su comportamiento como perro de guarda como perro de bueyero bien he puesto como ejemplo el perro de Rosendo el perro de Paulino y el perro del trío y el perro de Domingo Salcedo vale yo he adiestrado muchos perros desde 1976 que empecé el primer perro que adiestré yo de cara al público fue un doberman para el doctor Méndez de Lugo ya lo he lo he contado en algún vídeo anterior bien de resto me he limitado a adiestrar perros ajenos distintos tipos de perros previo test de carácter aquel perro que a mí no me convencía yo les argumentaba a los propietarios o al propietario o a la propietaria que no me iba a hacer cargo del adiestramiento del perro porque si el resultado era negativo o poco brillante pues no iba yo a poder justificar ese adiestramiento el dinero que yo les cobraba si yo veía que sí me hacía cargo del perro me han gustado siempre los perros resueltos con temperamento no he aceptado perros tímidos lo he intentado me lo han pedido y los perros desequilibrados no me hago cargo de ese tipo de perros para mí lo menos importante es que el perro venga sin adiestramiento de ningún tipo que venga bruto eso a mí no me ha preocupado una condición yo no me he hecho cargo casi nunca de perros de seis o siete meses para adiestrarlos mi condición era siempre mínimo un año de edad cuando y yo si el perro lo había vendido yo por ejemplo pastor mal un perro de presa o me lo habían traído para que yo lo viera y a ver cuál era la edad para adiestrarlo cuando me lo traían con seis o siete meses le decía no déjenlo hasta el año mínimo de un año a año y medio y no lo toquen no hagan nada con él simplemente sigan con su régimen de vida su tipo de vida en la casa en la finca donde quiera que sea en tono cariñoso siempre y no castiguen nunca al perro no lo reprendan no hay razones para eso no es que me muerde los cables recuerdo yo a un señor de la piscina y estropeó el perro y me lo trajo estropeado los perros la mayor parte de los perros los estropean los dueños y no se puede estar trabajando y menos personas que no dominan el tema a cachorros desde pequeños en obediencia en no sé qué no déjenlo déjenlo déjen que el perro que crezca física y mentalmente ese ha sido mi método entonces cuando me los han traído con un año año y pico les he hecho un test de carácter enseguida yo me doy cuenta si el perro es tímido si es un perro desequilibrado que son los menos y si el perro ha sido apaleado maltratado entonces cuando veo que son tímidos por naturaleza inseguros les digo no porque además quieren que ese perro yo le resuelva el problema para convertirlo en un excelente perro de guarda y que cuando lo saquen a la calle sea un perro arrogante obediente y capaz de defender a la persona que lo maneja o el automóvil en el que está aparcado porque yo he adiestrado perros también para defender el automóvil les podría hablar largo y tendido al respecto entonces cuando el perro ha sido maltratado o presionado que es frecuente porque hay personas que son autoritarias autoritarias con el perro y cuando no obtienen el fin que pretenden pues los castigan entonces eso estropea al perro el perro no entiende ahora bien si el perro muerde los cables o cualquier objeto si ustedes pueden ponerle un pastor eléctrico pero que eso no lo asocien con la persona el mayor problema es cuando asocian el castigo o esa corrección con la persona entonces estamos echando a perder los perros a los perros hay que darles confianza desde pequeños juego pero no que se suban arriba por ejemplo porque hay personas que me dicen mira a ver si le puedes quitar esa manía de subirse encima no mira eso se lo has hecho tú el perro se sube encima de ti porque tú tú se lo has se lo has pedido cuando era cachorro te hacía gracia pero luego se convierte en un problema yo tuve un grave problema con un pastor alemán perdón con un dogo alemán que el dueño me dijo a ver si le podía quitar esa manía y entonces el perro siempre era subirse encima pero eso no era ninguna manía el dueño era el que le había creado ese hábito y luego claro cuando llegaba a casa con la ropa de calle lo ensuciaba todo a él y a la familia entonces me lo traen a mí y lo primero que me dijo a ver si yo le podía quitar ese comportamiento digo vamos a ver lo vamos a intentar pero no lo quería para guarda de fecha sino para obediencia pero sobre todo que le quitara esa manía bueno lo de manía ese comportamiento inadecuado yo nunca se lo he permitido mis perros yo he visto que los adiestradores en deportivo de pastores alemanes todos los perros se suben encima los abrazan y tal y los estimulan bueno pues mis perros yo los estimulo con cariño pero no dejo que nunca se me suman encima eso que se me planten aquí en el pecho no, 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 no nada cuando lo han intentado no y si hay que darle un toque con el pie se le da y cuando ya entiende se le acaricia entonces un año para empezar a adiestrarlos y el mayor problema con el que yo me he encontrado ha sido perros que vienen estropeados e inseguros no saber cómo tienen que comportarse y eso ese comportamiento valga la redundancia se la han creado los propietarios yo prefiero que me traigan un caballo a domar que me lo traigan sin haberles hecho nada salvaje del campo lo prefiero antes de que la hayan estado trabajando y estropeando los perros es lo mismo yo prefiero que me los traigan que no sepan absolutamente nada que yo ya iré trabajando el perro y llegado el momento el perro mediante esa evolución positiva servirá para la obediencia y para la guarda y lo del ataque no robotizarlos porque ahí se les puede convertir en perros peligrosos el perro es para la guarda no para que ataque porque eso que quieren que les diga en primer lugar que un perro que ataque a una persona sin venir a cuento imagínense ustedes que yo ahora mismo estoy aquí haciendo este vídeo y tengo un perro suelto ahí fuera y yo lo tengo pasado de rosca o sea que va a atacar no lo que tiene que hacer es ladrar y ladrar y ladrar y plantarse encima y eso es la defensa y un buen perro de guarda y defensa no permite que la persona y cuando lo intenta acariciar le llaman tono cariñoso el perro tiene que reaccionar en contra de esa persona pero no le estimulemos demasiado el ataque porque un perro de presa no es como un perro lobero el perro de presa si es bueno como le enganche vamos a tener un serio problema no es como un pastolemán entonces hay que saber diferenciar porque yo me encuentro con personas que me llaman y digo traiga el perro para que yo lo vea yo por lo que usted me cuente no saco nada ninguna conclusión tráigamelo yo lo veo entonces en muchos casos han empezado hablándome y digo no no usted no me diga nada aguante el perro ahí o vamos a atarlo ahí en esa cadena y usted apártese entonces yo le hago un test de carácter lo observo y según veo al perro actúo de una u otra manera entonces yo así me formo no lo que me diga el dueño sea hombre o mujer eso no me sirve a mí de gran cosa tengo yo que ver cómo se comporta en terreno extraño en terreno ajeno que es aquí no que sin su casa no 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 eso no me interesa a mí me interesa lo que hace aquí fuera de su campo fuera de su terreno entonces yo ya veo si ese perro no ha sido estropeado no ha sido dañado su carácter entonces yo me hago cargo del perro y lo adiestro y ha habido ha habido o sea en ocasiones me han traído perros extraordinarios la mayoría no la calidad no no abunda en los mismos malinois en los pastores alemanes en los perros de presa y otras razas la calidad no abunda dice no porque los malinois no pastores alemanes de trabajo no vamos a ver hay un porcentaje que tiene esa calidad que andamos buscando y predomina el porcentaje que no reúne el perro que andamos buscando el perro para la guarda con instinto muchos de los pastores alemanes y malinois no tienen instinto de guarda lo robotizan sirve para el tipo de adiestramiento a los que lo someten y al tipo de de trabajo de competición pero luego a la hora de la verdad ese no es el perro que andamos buscando para guardar un chalé un recinto industrial una finca un centro hípico no es el perro no sirven para eso recuerdo yo Minet Von Haus Aña de la señora Annegret Smith que yo compré un hijo lo he relatado en un vídeo bueno pues ese cachorro se lo compré yo a Jan Kowiak un señor alemán criador y adiestrador no del nivel de Annegret Smith a quien le compró Jan Kowiak Minet Von Haus Aña esa Minet Von Haus Aña yo no sé el dinero que pagó Jan Kowiak tuvo que pagar mucho dinero seguramente esa perra fue campeona de Alemania y subcampeona de Europa en deportivo en adiestramiento deportivo claro para el adiestrador de pastores alemanes de competición es muy importante pero para un adiestrador como yo no es importante y yo he visto ese tipo de trabajo ese tipo de perros yo vi a Minet Von Haus Aña en la perrera en más de una ocasión y esa perra no servía más que para el adiestramiento deportivo estaba robotizada ahora yo podía llegar abrir la perrera y llevármela y aquello era como una lagartija movía el rabito bueno y se iba con quienquiera que fuera ese tipo de perro no nos sirve el perro criado no robotizado desde pequeñito con el juego que empiezan con los malinois igual pero que tampoco todos sirven no todos los pastores alemanes de líneas de trabajo sirven machos o hembras y no todos los malinois y yo los he visto los he tenido unos sí y otros no minoría los que son de calidad que todos funcionan sí pero hay una gran diferencia entre los los de calidad y los que no destacan los que no tienen esa calidad y debido al tipo de selección de cara al deportivo el instrumento deportivo han descuidado el instinto de guarda y entonces hoy en día los pastores alemanes que por mis manos han pasado muchos de muy buenas líneas pues no daban la talla aquí tuve yo un gran perro hiero von cartago el primer perro que compré en alemania a través de un alemán que vivía aquí en el sur el mejor pastor alemán que obtuve de hace muchos años ese perro todavía conservaba el pastor alemán antiguo pero eso se ha ido perdiendo hay pastores alemanes que según como se les crie desde pequeños si van a dar la talla como perros de guarda pero no sometidos a ese tipo de adiestramiento entonces no antes del año para mi tipo de adiestramiento en civil no más del año criado a la mano en familia eso es lo ideal no encerrado en una perrera puede estar en una perrera amplia pero todos los días tiene que tener el trato con el ser humano como hago yo aquí con mis perros de presa y con mis perros majoreros siempre lo he hecho que ellos estén horas fuera aquí entre los caballos entre nosotros los de la familia cuando llegan visitas a la perrera si no se convierten en relaciones públicas y el perro no tiene esa capacidad de comprensión él no actúa por comprensión actúa por instinto y el instinto está o no está en la cabeza del perro eso está ahí dentro bien entonces hay perros de presa que nosotros vendemos y otros criadores que van a parar a manos de personas que no son muy conscientes quizá de eso ¿no? autoritarias con los perros exigentes y que les piden más de lo que el perro puede dar con esas edades y estropean al perro y luego recurren lo he visto yo me ha pasado a mí y lo han hecho perros que he vendido por ejemplo en Estados Unidos o en Europa o en Canarias luego pues al adiestrador y si el adiestrador no conoce este tipo de perros pues la hemos la hemos fastidiado Vicente Ferré es un gran adiestrador en deportivo de la región valenciana y una vez le llevaron un perro de presa y dijo mira esto yo no yo no conozco este perro no sé cómo cómo responde yo sí sé cómo responde un malinois un pastor alemán un perro de presa agrario y así un largo etcétera pero hay adiestradores que se han especializado por ejemplo en el pastor alemán y están trabajando siempre con el pastor alemán y saben mucho de pastores alemanes y saben mucho de adiestramiento deportivo y no se equivocan cuando dicen este perro no sirve ¿por qué? porque lo comprueban en la realidad ¿cómo lo comprueban? pues la experiencia bueno pues yo tengo experiencia con distintos tipos de razas y yo no me he especializado en una raza estas personas sí entonces les llevan un perro que no responde más o menos como el pastor alemán pues entonces pues no no les sirve ese perro no saben qué hacer con ellos ¿no? o sea con ese tipo de perros entonces a mí me trajeron que ya lo he mencionado en un vídeo yo lo vendí de cachorrito negro a mí me gustaba mucho el perro pero claro yo no me voy a quedar con todos los perros que crío porque me gusten yo tengo que vender mis perros y según de qué camadas dejo algo siempre crío algo de alguna de alguna camada de una de otra y luego a lo mejor los vendo pero no porque sean malos no porque no me gusten sino porque yo no me puedo quedar con tantos yo me quedaría con muchos de ellos porque los veo que son muy buenos pero el secreto está en venderlos pero el secreto está en que vayan a parar a manos de personas que realmente sepan trabajar con ellos sepan criarlos en primer lugar no empiezan a trabajar desde pequeños y es que no lo hago nunca solo hacen para deportivo con malinois por ejemplo y son perros muy precoces porque los han ido seleccionando para ese fin y yo por ejemplo he trabajado American Pitbull ajenos que me han traído aquí he trabajado American Stafford ajenos y propios perros muy precoces en el ataque pero con perros de guarda no yo recuerdo el perro llamado bruco indigenous captain que le compré a Agustín López Melo pues yo me lo traje con unos ocho meses y luego él compró para mí una perra en Valencia que le de la camada C Zenda y él compró para sí para él un macho de la misma capa Bardino tirando a oscuro el corso que era por la letra C también y una perra leonada con algo de blanco para Julián Celis de Gran Canaria el señor que crió el rocote y la marquesa que eran cruce de Bullmastiff y eso se presentaba y ganando premios de la mano de Antonio Cabeza Salvamonte como perros de presa canarios además que como perros ya incluso como mestizos eran malos y rocote displásico y de temperamento ninguno y el prototipo racial brillaba por su ausencia en esos perros pues eso fue de lo primero que se premió y campeones campeones bueno pues eso de exposiciones y en manos de Antonio Cabeza Salvamonte perro que presentaba Antonio Cabeza Salvamonte pues premiado y asume terminado ¿por qué? porque él estaba cochambado con los con los con los de la sociedad canina española y con los jueces esa es la verdad entonces yo he trabajado con el Bruco y con Zenda muy jóvenes y van a la TAC como fieras y no soltaban la manga ni el traje pero como perros de guarda no servían a esos perros yo les temo porque pueden desgraciar a una persona a un niño y yo los trabajé muy poquito enseguida lo dejé y tuve problemas con Bruco con mi hija a Serena con 5 o 6 añitos vamos a ver a Bruco lo he relatado en un vídeo y bueno porque estaba encariñada con el Bruco mi hija y allí fuimos aquel Bruco de la perrera y un perro un perro familiar y en una de esas menos mal que tenía el perro con la correa y con el collar puesto se le tiró a la niña menos mal que tuve la habilidad y la reacción de recogerlo porque si no la mata la mata entonces estos perros son precoces se pueden trabajar en ataque desde muy jóvenes jóvenes 7, 8, 10 meses algunos funcionan pastores alemanes yo también he trabajado con 9, 10 o 11 meses ir muy bien al ataque lanzado malinois también pero todos no sirven no dan la talla entonces el perro de presa canario que es a lo que yo menciono distintos tipos de perros para que vean que conozco conozco el adiestramiento de distintas razas y que unas se comportan de una manera y otras de otra el Stafford inglés por ejemplo lo han criado muy faldero pero todavía hay algunos y el Voltero es lo mismo pero todavía hay algunos que pegan ahora instinto de guarda no el Bruco digo el Bruco el Voltero el primero que tuve yo el como se llamaba no me acuerdo ahora bueno el Voltero ese pues no tenía instinto de guarda ahora lo mandaba al ataque y no soltaba pero yo he tenido perros de presa que los he mandado al ataque que los he mandado al ataque van como fieras hacen presa no sueltan pero luego tienen instinto de guarda vuelvo ahora con Orum Orum lo vendí y me lo trajeron con 11 meses para distrarlo el hombre pensaba el Ricardo el que me lo compró que el perro no valía con 11 meses y yo le dije tráelo vamos a distrarlo no porque el perro no ladra el perro no guarda y tal digo bueno pues tráelo y entonces empecé a trabajarlo en obediencia lo primero la obediencia y luego empecé ya cuando tenía una base de obediencia empecé con el figurante ya en ataque pero yo tengo un método que no es único en civil se practica mucho que el figurante primero se hace el figurante visto pero luego ya figurante escondido en distintos puntos no en los parapetos no los parapetos que se ponen tres de un lado y tres de otro como en deportivo no, no, no de eso nada el perro no tiene que saber nada de parapetos de ese tipo ni robotizarlos entonces escóndete detrás de aquel coche sin que el perro te vea o sea el perro en la perrera entonces yo lo soltaba y lo mandaba cuando ya había sido iniciado y dentro recuerdo una vez que vino la guardia civil en su todoterreno a hacerme una visita unos amigos de la guardia civil de aquí de San Benito de los perros para detectar drogas y explosivos y tal y entonces le dije al chofer digo no te importa que ponga el figurante dentro del vehículo y dice ah no, no y entonces ellos se bajaron los guardias civiles y el figurante se escondió el perro no vio nada entonces yo solté el perro los guardias civiles al lado mío solté el perro y el perro empezó a buscar al figurante y enseguida lo detectó por el olor y se paró en la puerta del conductor y cuando yo le hice la seña abrió la portezuela la puerta del coche no del todo sino que cupiera el perro y el perro metió la cabeza enganchó al figurante y no lo soltó los guardias civiles se quedaron vamos alucinando cuando vieron eso porque ellos no lo habían visto nunca entonces hice distintas demostraciones con ese perro que estaba yo en ese momento trabajando que era un perro de presa de los míos entonces Orum no respondió pero yo sabía cuál era el problema el problema era cuestión de edad de los 11 meses hasta los 13 estuvo aquí y logré algo pero no lo quise presionar luego ya conté yo que ese perro pues por cuestiones de desempleo y de problemas de salud del padre entonces él me ofreció venderlo a alguien que se interesara en el perro para recuperar parte del dinero que había invertido en el perro bueno yo le dije que iba a ser difícil porque un perro ya con esa edad pues la gente no nos interesaba sino con un cachorrito total que el perro se lo compré yo estuve pensando y se lo compré al poco a los pocos meses lo llamé y le dije mira yo te propongo comprarte el perro por lo que te costó el adiestramiento entonces me dijo que sí yo me quedé con el perro empecé a trabajar antes de comprárselo yo una vez que se lo llevó adiestrado pero todavía el perro no estaba como estuvo después en mis manos llegado un momento ya le cogió miedo al perro porque cuando llegaba alguien a la casa el perro se imponía de tal manera que no podía entrar nadie entonces ya el hombre ya lo vio el perro de otra forma ya le digo vamos a ver un perro no es una persona que ahora yo me impongo y ahora no me impongo tú tienes que saber lo que tienes en tus manos entonces ese perro reaccionó después de haber estado aquí y yo le di las pautas a seguir para que el perro tuviera confianza y efectivamente luego se lo compré yo y el perro bueno ahí lo ven en los vídeos en ataque el perro ese yo lo trabajaba en ataque a figurante visto y figurante escondido y dentro del automóvil y lo que fuera era un perro firme y con instinto de guarda bueno pues ese perro es un resultado o sea el resultado de ese comportamiento es consecuencia de seguir todo el proceso no todos los perros se comportan igual no todos los perros maduran igual ahora el perro tímido no vale yo no vendo perros tímidos lo que sí ocurre es que con algunos perros míos algunos pluralizo pues según a qué manos han ido a parar los estropean y perros ajenos también los estropean no solamente mis perros por falta de conocimiento y de precipitación no hay que precipitarse cuando me compran un perro para guarda y defensa de su territorio déjenlos tranquilos que el perro se desarrolle física y mentalmente acarícienlo acarícienlo pero no les estén sometiendo y sometiendo y sometiendo porque eso es negativo para el perro entonces tienen que tener en cuenta cuando piden un perro a Manuel Courto o a cualquier otro criador que tenga nombre como criador de perros funcionales no compren vamos no es que yo les quiera quitar ventas pero no compren a criadores que los perros que crían es pensando en las exposiciones solamente y de esos hay unos cuantos de esos hay unos cuantos muchos no compren a alguien que críe perros pensando en la función de guarda y defensa y ataque porque el perro si se cría normal bien en familia y cuando ya tiene la edad correcta digo la edad adecuada la necesaria que es a partir del año el perro no es adulto hasta los tres años no es adulto hasta los tres años los caballos no son adultos hasta que no tienen siete u ocho años entonces no se les puede pedir ni a los perros ni a los caballos los caballos como caballos de montura no se les puede pedir a un potro de tres años o cuatro años como a uno de seis o siete u ocho años y más es más por ejemplo para 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 Wright se exigen que tengan determinada edad respetando el desarrollo físico y mental del caballo pues en los perros yo sugiero recomiendo que y sobre a todo el que me escucha pero me dirijo especialmente a los que me compran perros de presa déjenlos trátenlos con cariño llévenlos al campo los fines de semana cuando puedan a correr y no los no dejen que se familiaricen con los extraños eso déjenlo para los deportivos de adiestramiento deportivo que llega el juez acaricia al perro y luego empieza el trabajo para un perro de guarda eso no sirve esa es mi modesta opinión habrá personas o adiestradores que no coincidirán con mis planteamientos eso es su problema no el mío y yo expongo mis razones que no están de acuerdo con lo que yo planteo concretamente en esto oiga cada cual con la regla a su experiencia y a su enfoque del adiestramiento y de la cría yo puedo llevar mi perro por la caña desde cachorro pero no dejo que nadie lo toque eso lo he hecho muchas veces recuerdo que tenía yo a Yero von Cartago el pastor alemán el primero importado de Alemania de Arthur Kemmer y yo lo tenía adiestrado muy bien adiestrado en civil y me fui a la laguna y fui a sacar unas fotocopias no recuerdo de qué y dejé el perro sentado en el exterior con la correa colgando pero yo no lo perdía de vista pasaba gente iba y venía yo lo hice yo lo hice intencionadamente y me lo llevé a la laguna con esa finalidad entonces lo dejé sentado allí el perro no estaba acostumbrado que gente extraña lo acariciara entonces yo estaba como a dos metros esperando que me dieran las fotocopias pero yo pendiente del perro y en una de esas en un momento determinado un señor de unos 40 años como a un metro y medio se queda mirando al perro mirándolo haciendo unos gestos así delante del perro como a metro y medio y yo ya vi cuál era el comportamiento del perro pastroleman hierro Juan Cartago que si ese hombre se hubiese acercado más si hubiese querido el perro lo hubiese enganchado porque lo tenía adiestrado y yo no había dejado que el perro lo acariciara ahora él podía ir por todos lados no había ningún problema y entonces digo no te acerques le dije al hombre que yo no sabía quién era no te acerques que el perro te pueda morder dice no, no, no no me voy a acercar dice pero es que este perro este perro era mío digo no este perro no era tuyo este perro lo traje de Alemania de cachorro y vuelta a mirarlo y digo no, no, no no es tu perro y por favor camina y vete porque yo te digo a ti que este no es tu perro tiene su tatuaje en la oreja tengo el pedigrí del perro y es mi perro no tu perro el hombre como molesto cogió y siguió caminando eso fue en la calle Heraclio Sánchez en la laguna bien entonces tenemos que tener los conceptos claros el perro que compramos como tenemos que criarlo cuando tenemos que empezar a diestrarlo en ataque en defensa yo siempre digo perdón con el ataque primero defensa defensa y defensa y motívenlo si les recomiendo que cuando ya el perro va creciendo desde el exterior que provoquen al perro el perro que ustedes quieren de guarda que esa persona lo provoque pero si ustedes se lo piden eso si le piden esa provocación al perro a una persona que no sabe de qué va pues el resultado no va a ser el adecuado tiene que ser una persona que sepa a mí me dicen por ejemplo este perro luego tú me lo puedes adistrar digo sí cuando tenga la edad pero yo me he molestado de ponerme de acuerdo con el propietario del perro que me lo compró a mí y luego me lo va a traer a distrar a mí yo me he desplazado a su casa cuando el perro ya ha tenido 7, 8, 10 meses pero recuerdo yo un caso concretamente don Félix Rodríguez que me compró varios perros a lo largo de su vida para la guarda del chalé entonces yo le dije mire uno de sus obreros porque tenía una empresa de construcciones Mejías y Rodríguez junto con Mejías y Rodríguez Mejías era el otro socio ya Mejías murió y don Félix es un hombre muy mayor yo lo traté mucho por la cuestión de los perros entonces efectivamente yo vine en dos ocasiones tenía un obrero allí ya y desde fuera yo le iba dando indicaciones de qué es lo que tenía que hacer desde fuera y el resultado era extraordinario y los perros reaccionaban y al cabo de unos cuantos días lo mismo digo pues ahora esto hágalo don Félix con distintos empleados dos, tres, cuatro si puede lo mismo que está viendo ahora con una vara con cualquier cosa mueve para acá mueve para allá y los perros reaccionaban y luego ya en el momento de adiestrarlo yo don Félix me traía el perro yo se lo adiestraba y vuelta lo mismo bien entonces eso sí pero nada más nada más hacer que el perro reaccione frente al extraño que se acerca o que va a abrir la puerta esa capacidad disuasoria del perro es lo que hay que estimular no el morder por morder ahorrenselo porque si el perro muerde a una persona van a tener un problema con la ley les puede costar la cárcel y eso no es lo que le conviene al propietario o propietarios de ese perro de presa o de Rottweiler o de Pastoreman que ustedes han comprado para guardar la casa o para guardar cuando van por ejemplo a algún sitio ustedes se bajan y dejan el vehículo con la ventanilla un poco abierta para que circule el aire pero que nadie pueda meter la mano y que el perro guarde ahí dentro yo no se ha distrado para eso aquí estaba un señor que se le conocía por Cabrerita hace muchos años que no lo veo a lo mejor ya ni vive probablemente porque era un señor mayor a mí me trajo un vehículo un todoterreno ya viejo que tenía me lo dejó aquí yo se lo dije porque él estaba obsesionado con que el perro le guardara el vehículo entonces me trajo el vehículo aquí él me trajo un perro de presa no tenía que ver que yo sepa con los míos yo le di este el perro y yo les puedo garantizar que donde quiera que estuviera ese perro en el vehículo en que estuviera no había quien metiera mano se pegó aquí como cuatro meses este señor pagó puntualmente el adiestramiento del perro ahora el perro servía como yo lo trabajé porque si lo hubiesen trabajado desde pequeño como hacen algunas personas que están y venga y venga porque no saben se llevan mucho por internet entran en internet hoy en día eso es muy fácil y estamos viendo que todos los que están promocionando los perros de presa y lo están haciendo con los cangales con los alabáis pero si esos perros no son para eso que no son perros realmente de guarda ni de presa son perros loberos muchos perros tampoco sirven para guardar entra usted por ahí para dentro con mucho cuidadito les habrá entorno con el perro y el perro no va a impedir que entren y los mastines españoles tampoco es que eso mucha gente no lo sabe todos esos vídeos que se ven de cangales y vuelta con los cangales que hay distintos tipos en Turquía de perros y en Norteamérica que han cruzado cangal con no se sabe qué y luego cangal en México guardando las ovejas ¿qué? ¿qué guardando las ovejas? y yo entro por ahí para dentro y me los llevo cualquier persona que sepa de perros esos no guardan dan dos ladridos y yo he estado en la península viendo ganaderos y los mastines dan cuenta lo que se llama dar cuenta ¿no? pegan cuatro ladridos pero yo me quedo quieto y le hablo un tono cariñoso al perro y me viene hacia mí y yo voy caminando por ahí para adentro y es un terminado pero eso no es un perro de guarda es un perro que da cuenta que diríamos avisa de que hay alguien y si usted lo manda en caso de necesidad porque es un delincuente de cualquier cosa o que viene a cometer cualquier fechoría ese perro no va a defender porque no ha sido primero que no ha sido trabajado ni ha sido seleccionado para la finalidad que se pretende o sea esa del ataque a un a un alguna a un delincuente ¿no? es para el lobo esos cangales son para el lobo lo que pasa que esos vidrios están encaminados a comercializar esos perros ¿qué ha pasado con los alabáis? bravura de cara la guarda y todo eso es mentira no digo que no hay alguno la mayoría los caucasianos la mayoría lo mismo son perros para defender el digo al ganado del lobo no es otra cosa aquí yo he visto los caucasianos más de uno claro los provocan y los provocan y el perro y tal igual pero luego resulta que no el perro de presa canario si es de verdad presa canario sí cuando es adulto pero no los tropeantes de cachorro hasta los tres años no es adulto yo prefiero un perro que tenga dos años para empezar a trabajar con él que no lo hayan estropeado que no lo hayan maleado entonces esto que estoy hablando ahora le vengo dando yo vueltas y vueltas desde hace muchos días o sea para planteárselo a ustedes a todos los que me quieran oír y algunas personas probablemente no estén de acuerdo con lo que yo planteo pero como le dijo Camilo José Cela a una periodista que lo entrevistó en televisión que le dijo no estoy de acuerdo Camilo con que dice a mí que me importa que estés o no estés de acuerdo yo opino así pues eso mismo puedo decir yo quiero decir yo yo lo yo lo lo interpreto así y yo lo entiendo así lo del perro lo importante es procurar o sea lograr que el perro reaccione como perro de guarda de la mano de un buen profesional y usted aprende a ver lo que tienen que hacer desde fuera lo importante es que el perro defienda la entrada eso es lo más importante dejémonos de películas eso que yo veo por ejemplo de los perros de presa en varios sitios en España en Portugal en otros países en Estados Unidos en Brasil y los perros allí mordiendo y vuelta a morder y persiguiendo eso está enfocado de cara a la venta a la venta de los cachorros que quieren vender atraer clientes que les compren los cachorros que yo no digo que no tengan necesidad de venderlos que quieran venderlos y yo los crío para vender pero cuidado esos no son profesionales del perro no son profesionales del adiestramiento son improvisados que han aprendido ese jueguito para vender sus cachorros porque de lo contrario nadie se los va a comprar me parece bien que quieran vender sus perros pero el enfoque de cara al público de cara al vídeo de cara a las personas que van allí no es lo adecuado no lo es desde mi punto de vista y expongo mi punto de vista me arriesgo a unas sabiendas de que alguna persona me podrá criticar o no estar de acuerdo bueno pues argumenten a favor de su tesis pero no descalifiquen sino argumenten hay quien no le gusta al cantante no sé cuántos bueno pues diga usted por qué no le gusta yo soy melómano ¿saben lo que significa melómano? mucha gente lo sabe ¿no? bien muy aficionado a la música y yo vivo con la música desde niño yo escucho música todos los días algunos me han preguntado ¿y qué tipo es de música? todo lo que sea música yo lo mismo he escuchado desde hace muchos años muchísimos a Frank Litz que a Bach que a Mozart que a Beethoven que a Chopin que música flamenca que hay mucha gente diciendo no a mí no me gusta la música flamenca usted no tiene ni idea de música no es que a mí no me gusta la música rusa es que a mí no me gusta usted no sabe lo que está hablando usted no sabe de música quien dice rusa es irlandesa o blues entonces tener los conceptos claros cuando se debe empezar a trabajar un perro y para qué yo quiero un perro para guardia y defensa de mi territorio y además le voy a enseñar monerías que haga esto que haga aquello que va vale muy bien pero usted no le exija al perro lo que no le puede dar por edad yo antes del año nunca quise adistrar un perro en defensa en primer lugar y luego veo yo la evolución voy viendo si le va el ataque o no y esto no es un malinois de los buenos los que se consideran buenos porque son pirañas desde pequeños pues yo eso no lo quiero yo no quiero pirañas yo no quiero perros mordedores y lo que nos están mostrando constantemente con los perros de presa y venga dale y venga y dale y venga y dale a morder pero usted no me está demostrando a mí nada usted no me está demostrando si ese perro está guardando o no en su chalé en su recinto industrial en su grupo escolar cuando está cerrado que no hay alumnos que está el perro de guarda y no quiero que sea un perro mordedor quiero que sea un perro disuasor que se imponga y si es natural mejor ese es el perro los perros de garao majoreros de calidad los verdaderos eso no los adiestraba nadie todavía si queda alguno por ahí que todavía queda algo no 100% de pura raza pero sí que todavía conserva ese instinto de guarda eso es generación tras generación se hereda y los ejemplares que no tienen el instinto de guarda no lo pueden transmitir a la progenie no nos engañemos ya podemos enseñar el perro a morder el American Pitbull muerde el Bull Terrier de calidad muerde el American Stafford el Malinois sobre todo estos perros de presa no de pastoreo porque el Malinois es un derivado del de pastor y el pastor alemán es derivado del pastor de pastores alemanes del siglo XIX bien pero lo que estoy hablando es perro de presa Pitbull American Stafford Bull Terrier el 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 American Stafford eh ya lo he mencionado todos esos perros van al ataque bueno todos un porcentaje muy alto pero luego con perros de guarda no sirven parecen cachorritos pero si los han provocado y muerden luego son pirañas y yo no los quiero yo no quiero que mis perros de presa canario sean así para nada que tengan instinto de guarda que tengan temperamento que tengan físico no gigantes eh el estándar el estándar que un perro de presa canario pesa es que no pesa más de 45 kilos y que si el perro es de calidad que me den a mí ese y que se quiten el otro grande de 60 kilos ahora si el de 45 50 55 60 no sigamos eh no sigamos con 55 kilos un perro de presa ya es un perro eh y si es de calidad chapó y el de 45 48 50 es de calidad chapó pero la mayor parte no son de calidad los venga y dale y venga y dale y venga y dale y el perro allí eh obsesionado porque le están ahí motivando motivando que eso no es lo que se pretende al menos desde mi óptica desde mi concepción de lo que es el perro de presa agrario ese no es ese no es lo cual no quiere decir que no haya personas que estén en su pleno derecho de criar ese tipo de perro ya no yo no me yo no me opongo simplemente yo lo que estoy planteando es que ese no es el perro de presa agrario las funciones que ha venido cumpliendo desde el tiempo de las pechadas y antes eran perros de guarda y perros de carnicero y eso que se está viviendo ahora no se había dado nunca eso está todo fomentado por estos criadores sin escrúpulos que lo que van es a vender sus cachorros entonces ellos han descubierto el filón para los incautos el filón es que vean cómo atacan bueno atacan quiero yo ver esos perros cómo van detrás de un hipotético delincuente persiguiendo por un lado y por otro y parando no atacando no atacando porque entonces es un verdadero peligro yo no los quiero yo no quiero que mis perros de presa se comporten aquí así entonces que quede claro mi forma de entender el adiestramiento de entender el perro de presa canario de entender el mastín canario mi forma de entender el perro de ganado majorero no es esa y a mí me parece que el rottweiler es lo mismo y el mastín napolitano lo mismo lo que yo he expuesto mi opinión respetable como la opinión de cualquiera habrá personas que no están de acuerdo con respecto a lo que yo he dicho en el vídeo del mastín napolitano oiga es mi opinión yo me dedico a la cría y venta de perros yo me dedico al estudio de los perros de las razas llevo muchos años conozco bien el tema y cuando yo me arriesgo a decir algo procuro no equivocarme cuando yo digo lo que he dicho del mastín napolitano he visto muchos mastines napolitanos y la verdad que desde mi punto de vista está la raza arruinada que habrá algún ejemplar que hay un criador que no lo sé no lo sé y con respecto al al canecorso pues yo no quiero descalificar al canecorso como raza yo lo que planteo es que es un derivado del mastín napolitano con otras cosas que le han metido después y que últimamente incluso le han metido Bullmastiff y le metieron Boxer le metieron todo golemán y siguen metiendo cosas oiga con su raza cada cual puede hacer lo que quiera yo simplemente hago el análisis de una realidad de una realidad con arreglo a mi conocimiento y cuando yo digo que el canecorso actual no tiene que ver con el canecorso aquel canecorso aquel canecorso de la fotografía de 1950 vamos que me demuestren lo contrario y que este canecorso no tiene nada que ver con las fotografías las esculturas las del libro de que yo tengo aquí y otro del canecorso de otros tiempos que cazaban jabalíes que eran perros no tiene nada que ver desde mi punto de vista lo mismo que he dicho que el alano español actual no tiene que ver con los alanos españoles de hace un siglo no solamente de hace un siglo ni 50 años ni para atrás y me parece que conozco el tema ahora que hay personas que a lo mejor no conocen muy bien el tema y se aventuran a desautorizarme pues bueno oiga usted puede decir lo que quiera pero argumentenme con fotografías antiguas porque claro hace poco mi hijo me mandó whatsapp de un canecorso que la propietaria me parece una señora no sé si es de Alemania o de no sé dónde que el perro está grado a de cadera codos limpios tiene buena boca la morfología un buen canecorso oiga para quitarse el sombrero señores eso es lo que hay que hacer eso es lo primero que le dije a mi hijo le dije chapó eso es lo que tienen que hacer yo no voy a criticar el canecorso porque puede ser competencia del perro de presa canario que yo crío no no para nada lo que yo digo del canecorso es que tiene futuro si se selecciona salud y funcionalidad lo mismo que vengo diciendo desde hace muchos años con respecto al perro de presa canario y que las exposiciones caninas son la muerte del perro útil y la muerte del perro sano es no radiografiar ni codos ni caderas no seleccionar buenas bocas buena morfología instinto de guarda temperamento eso es lo que yo le deseo al canecorso créanme que es así y por mis manos han pasado mastines napolitanos yo sé de los defectos que adolecen y lo he estudiado en detalle no solamente los que por mis manos han pasado y del bullmastiff lo mismo no solamente los que por mis manos han pasado que yo los he visto en vivo en Inglaterra en España en Girona en Olot bullmastiff americano se cargan las razas no las seleccionan salud funcionalidad no señor lamentablemente el enfoque es el equivocado eso es negativo lo positivo es lo contrario yo me planteo la opción positiva esa es la que yo preconizo en todas las razas todas los podencos cuya razón de ser son la caza de conejos si no cumplen con su función es la ruina del podenco canario es la ruina del podenco ibicenco lo que pasa es que con los podencos canarios se caza y con los podencos ibicenco se caza y con los podencos andaluces se caza y con los podencos portugueses ahora cuando lo sacan de ahí la selección ya no es para el fin que fue creada y los mastines españoles que yo amo los verdaderos los funcionales los sanos son parte de nuestra historia de nuestro pueblo de mi pueblo mi padre leonés y yo catalán porque nací y me crié en Cataluña no me crié en león pero sí que he vivido lo que es lo español lo leonés lo extremeño yo he estudiado todo eso mucho en el campo entre ganaderos yo he estado suscrito a la revista Carlanca durante años no es una cosa nueva para mí y sigo estudiándolo yo lo que hablo no es defendiendo mi negocio no estoy hablando de perros como yo lo veo y muchas veces me callo ciertas realidades para no herir susceptibilidades cuando yo digo que el mastín portugués y el mastín español es lo mismo tiene el mismo origen y que es básicamente del mastín español pero el portugués dice no, no, no estos son nuestros mastines los portugueses bueno si usted lo dice son lo mismo ustedes van a Portugal y estudien la fauna por ejemplo las reses bravas de Portugal la mayor parte de ellas descienden de ganaderías españolas pero criadas en Portugal durante generaciones pero los ganaderos porque yo los sigo yo los sigo el caballo lusitano que yo he oído a un ganadero lusitano de criador de ganado digo de caballos lusitanos que dice de el caballo milenario portugués este señor no sabe lo que está hablando y por ese motivo dice esa estupidez estupidez porque es una estupidez bueno pues porque cuando uno estudia el origen del caballo lusitano se percata pero hay que estudiarlo hay que leer a Juan Carlos Altamirano toda la documentación que aportan sus libros cuando estudia el origen del caballo lusitano y hay que leer a Juan Carlos Altamirano cuando uno quiere saber algo de lo que es el origen del caballo español y del caballo cartujano el estudio es muy importante el problema es que la mayor parte de la gente que se dedica al caballo y a los perros adolecen todos de los mismos defectos y se incurre se cae en ese nacionalismo de filosofía de campanario esto es lo nuestro de aquí no no y hay que justificar si el cao de Castro Laboreiros de Portugal es imposible que haya que haya sido generado en Castro Laboreiro de unos perros con una punta de vacas que unos portugueses compraron en Galicia un parte de Castilla ahí limítrofe viene y entraron en Portugal con los perros incluidos y ahí empieza a reproducirse y el Castro Laboreiro Castro Laboreiro bueno pues hay quien en un comentario cuestiona lo que yo digo perdone usted usted no está documentado me parece a mí y no se ofenda por usted no se ofenda de eso ni usted ni nadie yo argumento con algo que yo he estado allí estudiando lo dice no porque eso no es base si es base claro que es base claro que es base los perros que se trajeron aquí los primeros perros no creo que fueran muchos en Lanzarote y Fuerte Aventura en 1404 ¿cuántos pudieron traer? caballos y otros animales y ahí vinieron los primeros perros pero de ahí empieza a reproducirse ¿eh? como en Portugal con una punta de vacas ¿cuántos eran los perros? 6, 7, 8 y a lo mejor en alguna otra ocasión llegó alguno más del mismo origen y luego últimamente se la han metido por eso aparecen los espolones y ya el prototipo racial últimamente en las últimas décadas ha ido cambiando ¿que es portugués? sí yo soy catalán y español mi padre leona es y mi madre aragonesa de Teruel pero se crió en Barcelona desde pequeñita ah pero es que yo tengo que ser catalán de origen genético catalán como ese youtuber que pensaba que era catalán resulta que de catalán no tenía nada sino de Bulgaria o Yugoslavia de Italia y de no sé dónde uy que sorpresa entonces todo esto que yo planteo siempre relacionado con los perros y traigo a colación lo de los caballos buscando símiles ¿no? pues yo lo hago con toda mi buena intención y con arreglo al conocimiento que yo tengo del estudio de las razas y del trabajo con las razas ¿eh? y cuando yo he ido expresamente al norte de Portugal a Castro Laboreiro ¿eh? para estudiar la raza portuguesa que luego yo me he dado cuenta por internet que hay distintas razas portuguesas de vacuno ¿eh? a estudiar a ver qué diferencia había entre la rubia gallega y la portuguesa pues en ese mismo viaje en esos mismos días fui a por lo del Castro Laboreiro por lo que me había dicho Agustín López Melo y no tenía que ver con el perro Majoreiro no es otro perro porque la península había distintos tipos de perros razas que se han perdido ¿eh? está muy documentado tanto de perros perdiceros había una variedad de perros tremendo por todos los pueblos que habían ido entrado en la península ibérica y perros que habían llegado de fuera los perros de toro los alanos que eran los alanos todavía no está muy claro lo que era el alano que si era galgo con perro de presa que si era bueno es igual términos que se han ido conservando en el tiempo pero los perros fueron quedando por el camino han quedado como cosa histórica pero otros han mantenido como los mastines españoles y fíjense ustedes las similitudes que hay entre los mastines grosso modo como dicen los italianos en su conjunto los portugueses los españoles y los de arriba de Turquía fíjense esos alabay digo esos cangales cuando los meten en la península ibérica cuando los llevan a México que ya no llevan las orejas cortadas y tal y usted los observa ustedes los observan y dicen anda pero si estos son mastines son del mismo que ahora ya lo escribí hace muchísimos años y luego he hecho vídeos que he dicho es que estos perros vienen de allá no son originarios de la península ibérica son originarios en unos probablemente cientos quizá miles de años si de ahí pero vinieron de allá como gran parte de la población humana que descendemos de allá sobre todo por la línea paterna los estudios genéticos lo confirman yo tengo un 89,2% de ibérico y ya me había dado en otro en otro estudio genético de origen europeo claro europeo es de estrecho gibraltar hacia arriba yo tengo un 89,2% de ibérico no es español ni portugués ibérico y luego tengo un porcentaje de askenazi europeo también nada que ver con los semitas nada que ver con oriente y una parte de Alemania del norte y oeste de Alemania pequeña pero la tengo vale pues hoy en día con la genética se sabe todo eso y como he dicho en más de un vídeo con los estudios genéticos iremos descubriendo muchas cosas y entonces dejaremos los perjuicios esos nacionalismos los iremos dejando a un lado que eso es la falta de conocimiento pero la genética hoy en día está demostrando muchas cosas entre la población humana pues nada más o sea los perros yo siempre para empezar a trabajarlos los que yo creo aquí que yo creo para mí yo no les enseño ni a sentarse siempre los trato con cariño los acostumbro al sonido de mi voz y mi servido y yo soy para ellos una especie de Dios una vez bueno más de una vez mi hijo Manuel me ha dicho me dice ya de pequeño es que los perros sienten devoción por ti están conmigo están con no sé quién pero cuando tú apareces pum se van contigo claro yo soy el líder que los trata bien desde pequeñito les doy de comer les doy biberón cuando hace falta cuando son muy pequeñitos y yo siempre los trato con mucho cariño y donde quiera que yo vaya es como si yo fuera el padre la madre todo ellos no entienden de propiedad ellos no entienden de amos ellos están vinculados a mí de forma instintiva afectiva entonces yo los dejo que crezcan y luego cuando ya tienen su edad yo ya tengo un claro concepto de cuál es su carácter pero ya desde pequeño lo voy viendo después empiezo a trabajarlos pero no los estoy sometiendo ahí que no es un juguete es un perro pues nada este es el vídeo que quería hacer hoy pongan un perro de presagrario en sus vidas de selección de calidad que les hará felices a ustedes y a sus hijos un cordial saludo así